bienvenidos a un nuevo vídeo de sabor a fútbol aquí en el canal de mao 5 estrellas hoy tenemos a mi mi guille con traspursito cada vez más alto vamos allá chicos comenzamos en el día de hoy tenemos un dos verdades y una mentira uno de estos formatos frescos y huevosones me invento una palabra o sea que hay castigo hay castigos y fallas huevazo algunos son duros algunos son crudos se dice crudos estoy espeso llego acelerado es huevos duros y huevos crudos así es la vida perfecto o cocido tengo aquí dos tarjetas de preguntas echad a piedra papel y tijera a ver quién decide cuál de las dos a ver a ver digo yo tres vale 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 pues elige el rojo blanco rojo lo que ganado yo he ganado yo claro elige el rojo blanco si es que no he visto lo que ha sacado furtito no sé quién ha ganado yo se lo he visto aquí unas tijeras y no sé lo que ha sacado es blanco cuál de estas frases es falsa espursito vale Ivo Gribic es el segundo portero del atlético de madrid pozo sigue jugando en el rayo vallecano la última vez que el albacete jugó en primera fue en la temporada 2005-2006 dos son verdaderas y una es falsa la es falsa la es falsa sí y la respuesta es la hace incorrecta Ivo Gribic sí que es de esta desde esta temporada el segundo portero del atlético de madrid guille eliges huevo no seas perro tío no seas perro anda tío que en vez de un chavo y me he puesto hasta el acondicionador para un día que se lo pone a mí queda poco para ponerme el acondicionador para qué sirve esto te lo pones en los ojitos y vas a seleccionar el huevo que vas a estampar espursito en toda la face cuál quieres posito ese ese de ahí ese rico rico olé chacho y con condimento va por favor duro tío oh duro duro celebra que es duro pero le ha reventado la cabeza bueno vamos con tu primera pregunta guille de momento vamos con un apasionante cero cero vale cuál de estas frases es falsa a marcos llorente marcó el primer gol de la leti esta temporada b sergio ramos llegó a su partido 500 en primera contra el huesca c n es un al es el único jugador turco de la plantilla actual del getafe dos son verdaderas y una es falsa por eso el juego se llama así que me suena dudo en lo de marcos llorente marcó el primero te voy a decir que esa es falsa ahora dudo pero seleccionamos la marco llorente por esto regresa la primera es falsa y es correcto la primera es falsa el primero fue diego costa marcos llorente marcó en ese primer partido pero no el primer tanto así que guille uno expulsito cero spurs tienes que acertar esta tensión una de las siguientes no es la capital de su respectivo país bandar ser y vega one es la capital de brunei montreal es la capital de canadá canberra es la capital de australia bandar ser y vega one has estado muchas veces allí todo el mundo sabe que te gusta burona y muchísimo si no creo que nos ve mucha gente de brunei la vez la falsa la vez la falsa montreal no es la capital de canadá guille que crees aquí hay tensión no se corta en el ambiente la tensión y has acertado el pulsito montreal no es la capital de canadá es ottawa no la sabía iba a decir que a miami 11 guille de presión para ti ahora mismo una de las siguientes no es capital de sudáfrica a blomfontein b johannesburgo c ciudad del cabo que había capital administrativa capital no sé qué y tienes un 33,3 periódico de acertar te voy a decir johannesburgo vamos a decir johannesburgo la B pues no sé qué haces porque es correcta hay tres capitales en sudáfrica blomfontein ciudad del cabo y pretoria están los tres poderes repartidos es el único estado del mundo que tiene tres capitales expulsito hace cuánto has dejado de ver bueno nunca has visto por eso lleva gafas pero cuál de estas frases sobre el alcorcón es falsa a su primera temporada en segunda fue la temporada 2010-2011 b se fundó en 1971 c jugó el playoff de ascenso en la temporada 2013-2014 la final del playoff la primera la primera la 13-14 no jugó en la final del playoff de ascenso en el corpón mira mira al público que está ahí no queremos decir quién está en el público pero marcamos la c y la fe es correcto bien es pura no la juego en la 13-14 la había jugado previamente entre una suerte tío es que nunca sé nada tío te voy a ver un huevazo nada tío tíratela tíratela en blanco si es que lo sabía porque esa temporada pues no la jugó a la temporada no la no la olvidarás en tu vida porque estaba siguiendo la segunda división de cerca me tocó cubrirla para un medio alemán y sé que no jugaron el playoff que estuvieron a punto además ese equipo estaba repleto alemán de alemanes es el alcorcón de los alemanes como es conocido alcorcón bueno guille presión otra vez para ti si fallas te empata y aquí no está viendo huevazos y este juego va de huevazos ya estáis tan buenos cuál de estas frases sobre el sporting de gijón es falsa ha jugado seis veces competición europea b siempre ha jugado en primera o segunda c ha sido subcampeón de primera en tres ocasiones dos son verdaderas y una es falsa cuando hay tanto dato no me gusta nada tío seis veces competición europea siempre ha estado en primera o segunda es decir siempre ha jugado fútbol profesional nunca ha bajado de segunda división en el sporting y tres subcampeonatos de primera en este caso te voy a decir que la c que no son tres subcampeonatos que son menos spurs quítate eso porque ha acertado por favor tío estáis increíbles inconmensurables y repetibles y tenía toda la razón guille ha sido subcampeón en el sporting pero solo en una ocasión no en tres y el resto eran correctas así que muy bien guille grez spurs si fallas esta has perdido pero lo estás haciendo muy bien es la última es la última si hay que aclarar la voz antes de lo que tal guille spurs tienes que acertar en cuál de las siguientes frases sobre la plantilla actual del getafe es falsa a damián suárez es el jugador más veterano del club b hay cuatro uruguayos en la plantilla c el anterior club de neum antes de fichar por el getafe era el leganés creo que lo tenía más real o sea me estoy entre lo de damián y lo de los cuatro uruguayos el primero el segundo el tercero y el cuarto el cuarto sí pues entonces la primera es la falsa damián suárez es el jugador que más veterano de la plantilla que es falso que no es en realidad no es que no es el este vale damián suárez no es nada cállate espérate espérate pero es esa la falsa porque están el que tiene el nombre de vasco pero es uruguayo sabéis que nos dará mar y para mar y tres más seguro que va esa es esa y tenía razón expulsito damián suárez no es el más veterano del club te quería liar te quería liar un huevazo y es duro dude creo que no he tenido tanta suerte desde que me tocó cristiano y ojo que puedes empatar con guille pero si falla encima le puedes dar un huevazo y que pierda moralmente si alguien le ha hecho un huevazo guille encima te ha tocado del real madrid la pregunta como falles mayor humillación para ti cuál de estas frases sobre la plantilla actual del real madrid es falsa a modric llegó al real madrid en la temporada 12 13 b benzema llegó al real madrid en la temporada 89 c cross llegó al real madrid en la temporada 14 15 9 10 y esa es la falsa sea marcamos ve y guille enhorabuena has hecho pleno se ha acertado todo enhorabuena claro pero un brindis y lo podemos hacer no sé si escúchame cuatro de cuatro podemos jugar a la ruleta la ruleta que es verdad en plan que elijamos al azar uno no pero yo 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 a mí tú ya me lo has reventado juego yo ahora para celebrar para celebrar que las acertado todas desde aquí un aplauso de parte de todos ole y ahora es que para celebrar que has hecho pleno récord estás dispuesta a recibir un huevazo guille por el público esta es mi moral ahora mismo no va jamás es que ya vale venga va un huevazo venga por el espectáculo por la comedia selecciona como si fuera un gancho el gancho coge un buen huevo coge cuatro te imaginas puedo hacer la prueba de algodón puedes espera lo hago yo venga vale y creo que va a ser blando es como no 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 es duro es duro vale después te puedes venga se lo vas a reventar lo vas a hacer vale lo vas a hacer blando aunque sea duro lo vas a hacer blando de lo que lo vas a reventar te quiero y yo bueno con esto terminamos el vídeo habéis hecho vamos siete preguntas acertadas de 8 ha sido increíble yo estoy emocionado creo que esto ha pasado a los anales de la historia como el mejor concurso así que nada esto va por vosotros este brindis por nuestra audiencia que está al otro lado siempre eso es muy buena guille no os olvidéis de suscribiros y dejar un like chao queremos